No más espero volver para disfrutarte México lindo y querido Ya me hacen falta tus aires Quiero disfrutar la calma Envolverme en tus cantares Envolverme en tus cantares El mejor mariachi me espera Con un buen tequila Quiero que brinden conmigo Toquen como ustedes saben Luzcan su traje de charro Que en mi el orgullo no cabe Que en mi el orgullo no cabe No hay tierra más buena que esta Alegre y linda señores México cuna de artistas De donde son los mejores Pedro, Javier, Vicente y Jorge Quiero escuchar sus canciones Que me canten sus canciones El mejor mariachi me espera Con un buen tequila Quiero que brinden conmigo Quiero que brinden conmigo Que me canten conmigo Que no hay tierra más buena que esta Alegre y linda señores Toquen las de José Alfredo, toquen guapangos y sones De Juanga de Joan y Marco Antonio, quiero escuchar sus canciones Que me canten sus canciones No más espero volver para disfrutar y de México lindo y querido